Bien, es mi turno, guardame este azul Bien, guardame este otro azul Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends, el día de hoy bros les traigo partidas con Charlotte, el protagonista de este juego Que ya tenemos bastante tiempo sin alguna novedad para él Personalmente llevo esperando el Super Saiyan Blue desde el Legends Festival anterior Incluso desde el aniversario anterior Creo que le vendría genial algún busteo, algún bufeo en cuestión de equipamiento Obviamente me gustaría ver la transformación del Super Saiyan Blue como digo Algunos cosméticos nuevos para él y demás Los devs lo tienen algo olvidado pero la comunidad no Así que el día de hoy bros les traigo partidas con Charlotte Lo voy a estar utilizando en este equipo de dioses Energía divina creo le pusieron al equipo de dioses, de Gotki en español Llevo a los Blue Boys en la casilla del líder Y por aquí les muestro un poco los detalles En este caso Charlotte recibe buffos de los demás compañeros del equipo después de transformarse Ya que obtiene la etiqueta de energía divina o Gotki Igual este personaje tienes que usarlo sí o sí transformado bros Antes de transformarse el personaje tiene muy pocas estadísticas Tiene estadísticas bajas Y probablemente en dos cartas te lo destruyen Entonces hay que tener cuidado con eso Como decía recibe buffos de los demás compañeros del equipo En cuestión de la habilidad Z El protagonista de este juego rareza héroe Personaje de tipo físico Lo tengo en 7 estrellas Las estrellas las obtienen jugando el modo historia principal Estas son sus stats antes de transformarse Y después de transformarse está bastante decente Le vendría genial más defensa Tiene la etiqueta de energía divina como digo cuando se transforma Las destrezas de él le puedes personalizar la carta azul Le puedes poner la carta azul de cualquier otro personaje Que tenga una carta de estas enseñable Tal vez luego traiga algún video en dado caso de que muchos nuevos tengan dudas y demás Díganme si quieren un video de eso En este caso le llevo la carta azul de Shillet Shillet Púrpura Senkai En este caso me da daño explosivo Y 100% de probabilidad de infligir parálisis Por esto lo llevo ya que la parálisis es molesta La carta verde nos permite combiar con cartas de Strike Que son las cartas físicas Cartas de Blas Carta de energía Carta roja Carta amarilla Básicamente Destrezas propias Hasta donde recuerdo era la carta verde Y destrezas de TE Que es técnica especial Es la carta azul A excepción de algunas No tengo idea con cuáles no se pueda combiar Pero bueno Este personaje es gratuito Pero también las transformaciones de Shillet Ya que tenemos transformación del Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y la del Super Saiyan Dios Que es este que le tengo puesta Las obtienen también jugando en el modo historia Modo historia principal Y bueno bros este es el equipo que voy a estar utilizando Antes de dejarlos con las partidas Por acá les muestro el equipamiento que le llevo Tengo este Un Equipment Awaken para él Me da defensas de físico de energía Carta roja corta amarilla Ataque físico básico Y puntos de vida básicos Velocidad de regeneración de Ki Este aquí me da daño de Strike Crítico Velocidad de regeneración de Ki Y por último este ataque de energía básico Puntos de vida básico Daño bonus al Saiyan mixto O sea se hace Hybrid Saiyan Le llevo como pueden ver Tanto ataque en la carta roja y amarilla Strike y Blast Y aquí tiene estadísticas muy parejas en ambos sentidos Es de tipo físico Pero cuando está con la transformación del dios Tiene buen ataque en Blast Y bueno ya está bros Veremos que tal sean las partidas Let's go Ok inicio esto versus futuro A ver que tal se da Bien el logo perfecto Perfecto me lo llevo eh Me hizo buen daño con el suelo Cambio bien De repente siento la goza en el juego Otro perfecto Si de repente se la lleva bros Esto tengo que tener cuidado Cuando Ok bien Ok Lol No sé qué pasó bros Uff gracias Quise acercarme Se la dio Me mete el Raiz En fin No 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 Estás bien Au Best Buen daño eh de Shalot Mierda me hizo perfecto Perfecto voy a sufrir y está raro esta partida de repente como que hay microlax y está raro y está raro No, me la adivina Ah, no creo que lo mate con la ulti, bros Ahí usa roja en el Ryzen Mmm, no pensé que haría coger Bien LOL Ok, segundo combate Mmm, está bien Mierda, güey Ah, está Lo voy a sufrir, bros No empecé tan focus, eh Adiós, Gogeta Estos güeyes siguen siendo muy buenos Que lo aguantas, Vegetta No me esperaba y dropeo, eh Mierda Eso bien Ah, no estoy tan focus en esta, bros Qué jodido aquí Mmm, esto me sirve Lo tanqueo con Vegeta Este güey debería aguantar, eh, la ulti Es bien Me jodí aquí el cover, pero No he pedido hacer mucho Un intento, amiguito Mi turno Guárdame esta ulti Pues qué buen daño tiene Vegetta Mierda Quería que hiciera Vanish, eh Para tener listo ahí el Ryzen Está bien Está muerto Me mató con Anzula Versus Saiyans ahora A ver qué tal se da esta partida, eh Un poquito de lag Mejor que me pegue Bien 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 de volte Uf, pensión no salía el cancel, eh Por el lag Mierda, güey Pues pega bien eso, güey Bien Bien, mi turno Mierda Por el lag No, no sale bien el side, eh Ah, qué lorga Bueno, por lo menos alcancé a transformar a Chalot, eh Si me pega sin transformar, pef Se me acabó la barrita Ah, se está jodido, bros Se me acabó ahí justo la barrita única Bueno, tengo los Blue Boys Confío bastante en esos güeyes Transformé ya a Chalot, así que No sé qué fue eso, eh ¿Qué tal la goza este pedo? A ver qué hace En torno del Rising Voy con Azul Bien A ver qué hace este güey, eh Puede ser muy molesto Perfecto, estoy haciendo side, bros No, bueno No, bueno Ay, mala mía, eh Tendría que haber esperado más Es la ulti Esos güeyes la aguantan, eh Buena ulti Estoy trolleando, eh Bien Buen daño, eh Pensé que estaba jodido ahí, ya Estoy intercalando entre esperar y... Mierda, está muerto Chalot Ahí es rápido, pero... Todo el rato esquivaba rápido él, eh Tanto Vegeta Por mi bien Voy por Goku Bien, está jodido, eh Los Blue Boys, bros Carreándome No importa cuándo vean esto Una más, ok Un equipo de Science De vuelta Mierda Ultra Instinto Dominado Super Saiyan 4 Super Saiyan 3 ¿Qué onda? Si no me haائ Nope Ok Esquivo rápido ahí No va tan fluido esto, bro Si Es el cover, ya Mi turno, amiguito Mierda, güey Ya había cambiado, bros Ah, este lag Bien, es mi turno Guárdame esta azul Uf, qué buen daño, eh Bien Guárdame esta otra azul Uf Estoy esperando la parálisis Mierda El juego me trolea Uf, bien Adiós, este güey Bien, bien Bien, bien Uf, recupero vida aquí Uf, los taps fueron suficientes, eh Mierda, güey Con este lag Uf Creo que tiene azul, eh No recuerdo que usar azul Nice, güey Es más, perfecto A mí no me sale el cancel, eh Ah, bros Me gusta el juego, pero Ojalá algún día solucionen lo del lag Ya saben, siempre es mi mayor que deja esto Bien, está jodido, eh Y bueno, ya está, bros Hasta acá las partidas del día de hoy Shallot sigue siendo utilizable Esperemos que pronto los desarrolladores se acuerden de el protagonista de este juego Olvidado tal vez un poco por ellos No tanto por nosotros, la comunidad Me gusta bastante el personaje Eso de que le puedas poner algunas cartas azules a tu preferencia Que le puedas customizar con diferentes atuendos Yo lo llevaba aquí a las partidas con el atuendo original Algunos accesorios que tiene que hacen falta más en el juego La transformación del Blue la sigo esperando Pero, pues bueno Tocará mencionarlo en la siguiente encuesta Hay que ponernos de acuerdo Un buffo a Shallot O el Super Saiyan Blue O algo, pedir ahí con respecto a él Y ya está, my friends Como siempre, like, suscripción Me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil